En las inolvidables siempre tienes una oportunidad para recordar FN1, la música escritiva Ayer pensé decirte adiós y me faltó el valor Y es que había en tus ojos tanto amor Y más libre es decir adiós, que mágico olvidar Qué difícil será mi razonar cuando no esté yo ¿Quién hará tu canta, color, que tú le he hecho calor? ¿Quién te hará la luz? 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 Estuve enamorado de ti Estuve enamorado de ti Pero ya no siento nada Ni me inquieta tu mirada Como ayer Estuve enamorado de ti De la memoria colectiva de FM Globo Este es un recuerdo más de Las Inolvidables Solamente nos entendemos Cuando hacemos el amor Después crece un gran silencio De romper estas cuatro paredes Que nos envuelven con su soledad Tengo ganas de escapar De buscar hasta encontrar Amor mío, háblame Con la voz del alma Y embriágate de mí La noche cobra vida Vive el sentimiento más profundo Al lado de tu mejor compañía FM Globo El silencio de la noche Con la mejor música Hecha a la medida de tus oídos Buenas noches en FM Globo Una seducción irresistible 93.9 La música es tu idioma 9.29 Aquí el precio es bajo Sensacional ofertor Baca el precio Sigue bajando el precio Venga a cazar ofertas Mejor pena gigante En un solo lugar Los mejores precios E increíbles ofertas Sí